Conmigo me cae bien. Si me llevase como el culo, pues no. Otra cosa te digo, voy a este ritmo. Ya, te vas a ir tú. Cinco y cinco. Ya está, seis, no nos vamos. Que te quieres ir tú. Y luego vienes a por mí. Bueno, pero es que me voy a quedar dormido. Espere ahora que termines el directo a recoger, cambiarte, maravillarte. Este, guau, no, seis, no, seis y media. Sí, vamos, seis y mil. Mira, es que hay que ir por el gilipollas del Antonio. Mira, chasas, mis muelas. ¿Y qué prisa tienes? Si hasta las nueve no cierras. Tenía que haberlo cogido por el internet. Pues es que yo creía que ibas a hacer eso, mi vida. Ya, pero me tiene zarando privé y cuando necesito que seas pronto no hay nada. Es que cojo un chandar por el zarando normal. Es que es carísimo. Luego le va a dar igual si es que me va a seguir robando los míos. Mi perrito no sé dónde está. ¿Mi perrote? ¿Qué le va a comprar? No sabemos. Pero bueno. Bueno, Kari, pues te quieres ir tú ya. Quédate, vete. Yo me quedo recojo y me he hecho la segunda siesta del día. ¿Pero el perro se ha adoptado? No. No se ha adoptado. Y ya sé que me van a abrir. Niña, hay que adoptar. ¿Por qué no te arreglas mientras haces el directo? Porque entonces no me voy. Mira, no hasta las seis. No me voy hasta las diez. Vete tú, amor, con Antonio. Un chihuahua toy. ¿De dónde es el pijama? Este es el Primark y este es el Hundid. Es que llevo un remix. ¿Por qué eres tan puto? No, suerte. Vea, no le des el gusto. Ve tú también. O sea, le da gusto si estoy yo y sus amigos. O sea, no... Me da igual. Kari, ¿con quién quieres ir más? ¿Eh? A mí me... Todo el mundo estoy gozando. Ah, bueno, pues mix. Creo que... Así que, pues, va a cogerle luego a mi hermana. Me diré mejor mi super Kari que el señor Antonio de una mezqueda por culo. Y más, ya te he llamado y ya estaré ocupado. Ya estaría hablando de ponerse. Probablemente me tenga que ir sola. No, no, si vas solo, lo hago en un momento. Recojo súper rápido. Hombre, si me ayudas a recoger, voy más rápido. Pues eso estoy haciendo cara de culo. No, no es Rubén, obviamente. Rubén está un pesado ya que... Es mi Arturo más entera de tu nombre de regalos de chicas. Mi super Kari, jajaja, qué bueno es. ¿Dónde te has comprado el perro? Era un chico. Era un chico que... Hace perros. ¡Hola! ¡Hola! Sí, que estamos hablando de ti. Que estamos hablando de ti, mi amor. Mi amor de su madre. Que me beses. ¡Uy, te amo! ¿Qué es otro novio? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Así es. Muy buena. Muy buena. La verdad. Muy buena. Que voy, venga. ¿Quieres ir con él o quieres que me arregle? Digo. A mí me da miedo. ¿Cómo se llama? Trufa. Trufa. Dime, mi amor. ¿Te recoges tú la mesa esa? Sí, pero dime qué quiere. Ya se ha meado la hija de la gran puta en el sofá. ¡Hala! Es que no se puede mear ahí. ¡Hala! Bueno, chicos, os voy a dejar que tengo que dar sanitol aquí, en el sofá. Y hacer toda la movida, ¿vale? Chao.